Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. El Frente Unitario de Trabajadores es parte integrante del colectivo de Dirección Nacional Unitaria, entonces todas las acciones que hemos venido haciendo han sido parte de las movilizaciones, en este caso como es un direccionamiento y una de las resoluciones de participar activamente. Eso es lo que hemos venido haciendo desde el día 2 de agosto que salimos desde Tundaime y hemos seguido acompañando en la movilización. Esta movilización no es solamente la marcha de los indígenas, es la marcha del pueblo. Ahora, el paro, ¿qué características tendrá? Bueno, este paro es preventivo, esperemos de que se pueda concienciar ante el pedido de la plataforma de lucha que tenemos presentado en el colectivo de Dirección Nacional Unitaria, ya que están recogidas algunos problemas, algunas inquietudes que tenemos los trabajadores, los médicos, los estudiantes, los maestros, los compañeros indígenas de los diferentes sectores que somos parte del colectivo. En lo que compete específicamente al sector de los trabajadores, ¿qué es lo que ustedes piden? Porque ya en las últimas horas se han dado visos de, diríamos, de escuchar algunos pedidos de los movimientos sociales que están participando en las marchas. Por ejemplo, el tema de reformular el decreto 016, que de alguna manera habla sobre la organización social, por un lado, reformas al reglamento de la ley de agua, es decir, ya hay visos de parte del gobierno para dar oído a este tipo de pedidos. Bueno, no nos olvidemos de que no ha sido a través del diálogo que se está consiguiendo esto. Esto ha sido producto de las movilizaciones que estamos realizando. Han pasado casi nueve años y no hemos sido convocados a un diálogo serio. Nosotros hemos manifestado que tiene que ser un diálogo serio con una agenda que nos permita ir avanzando de a poco. Pero durante todo este tiempo no hemos sido escuchados. Hemos presentado nuestros criterios a la Asamblea Nacional. Hemos presentado nuestra inconformidad ante la mal llamada ley de la justicia laboral y social. Hemos presentado en la Corte Constitucional. Hasta el día de hoy no se pronuncian. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que ante los oídos sordos es la reacción que tenemos de parte de los trabajadores, de parte de los maestros, de parte de todos los sectores que formamos parte de este colectivo de dirección nacional unitaria. Ahora, lo que se dice, en cambio del otro lado, es que este ha sido uno de los gobiernos que más ha hecho por los trabajadores, que más ha hecho por este sector. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, son libres de decir lo que quieran, pero yo le voy a ponerle solamente unos pocos ejemplos por el tiempo que tenemos en televisión. No puede ser posible que por un lado se diga que se respetan los derechos de los trabajadores cuando se elimina el 40% de las pensiones jubilares de los compañeros jubilados. Entonces, ¿dónde está que se está trabajando y se está velando por los derechos de los compañeros jubilados? Por un lado. Por otro lado, se implementa el 45% de los aranceles, encareciendo todos los artículos en nuestro país. No es que, por un lado, se dice, esto va a afectar solamente a los que comen salmón. No es cierto, por favor. Finalmente, el resultado de este impuesto ha generado el empobrecimiento de la ciudadanía en general. Se permitieron reformar el mandato 2, artículo 8, segundo inciso, en el que manifestaba que para acogerse a la jubilación decía taxativamente que serán de 7 salarios básicos unificados del sector privado hasta 210. Lo reformaron y ahora resulta que dice lo que era hasta, desde ahora es hasta. Entonces, cuando se trata de derechos, estos tienen que ser progresivos y no regresivos. Ahora, para justamente tratar de buscar una salida frente a estos temas, ¿no es mejor sentarse a dialogar a propósito de la convocatoria a las mesas de diálogo? Bueno, nosotros hemos manifestado que durante todo este tiempo hemos estado presentando nuestros criterios, nuestros proyectos en las diferentes instancias. No hemos sido escuchados. Ante la resolución de la convocatoria al paro, en un acto de desesperación, ah no, ahora sí llamemos al diálogo. Lo que nosotros hemos manifestado y hay un direccionamiento que estamos dando a fiel cumplimiento en el acuerdo que existe en el colectivo de dirección nacional unitaria, es que no vayamos al diálogo. Vamos primeramente al paro del pueblo y pedimos el inmediato archivo de las enmiendas constitucionales, porque estas afectarían al país. ¿Eso es lo de fondo, el tema de las enmiendas constitucionales? Mire, si vamos, esta es una parte, esta es una parte de la gran problemática en nuestro país. ¿Por qué existe el temor si ellos dicen en el gobierno, que son muchísimos más, convoquen a una consulta popular, pues? Convoquen al soberano que es el pueblo. ¿Qué miedo tienen? Entonces que sea el pueblo el que decida qué es lo que quiere. Una de esas preguntas podría ser, ¿está usted de acuerdo que el presidente Correa se eternice en el poder? Bueno, los que quieran que se eternicen de votar sí y los que no, no, pues. Pero que se pregunte al pueblo, pero que esto no sea impuesto. ¿Cuál va a ser la agenda de ustedes para hoy, cuando ya han llegado los diferentes movimientos hasta el sur de Quito? Bueno, nos hemos puesto de acuerdo en una agenda que tenemos que darse el cumplimiento en este día, como es, vamos a dar una rueda de prensa a las 10 de la mañana en el sector de Cotulagua. Luego de esto saldremos a las 12 del día de Cotulagua hacia Huamaní y de Huamaní saldremos hasta la Villa Flora. Luego de la Villa Flora entraremos caminando en igual forma hacia el centro de Quito y específicamente llegaremos hacia el Parque del Arbolito. La movilización que estamos realizando es pacífica, el paro es pacífico. No estamos llamando a un levantamiento que afecte, que atente contra la propiedad privada ni contra la propiedad pública. Estamos haciendo de un uso, de un derecho que tenemos en la Constitución de la República que es el derecho a la resistencia. Muy bien, gracias a Pablo Serrano, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS y también presidente de turno del FUT. Vamos a una pausa y hablemos con más.